... Queridos amigos, la diversión y el espectáculo está hoy asegurado en miel sobre ajuelas porque nos visita un maestro chocolatero, pero bueno, de primerísima línea, como es David Payas. ¿Qué gusto y qué alegría tenerte aquí? Nada, el gusto es mío. O sea, qué mejor sitio que venir aquí a Castilla-La Mancha a ofreceros, pues eso, mis conocimientos de chocolate. Bueno, directamente desde Barcelona que vienes a vernos. Y nos va a hacer, como les digo, una exhibición increíble porque David además tiene una experiencia en su trayectoria con el chocolate desde los 16 años que estábamos. Y es un auténtico maestro. Vamos a hacer cosas muy sencillas que ustedes pueden hacer en casa. Que parece mentira, ¿verdad, David? Que con esas tabletas se pueden hacer muchas cosas. Yo siempre digo, ¿no? Que lo que yo siempre quiero es democratizar un poco la pastelería de autor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, pues hemos ido al supermercado, hemos comprado cuatro tabletas de chocolate, unas blancas, otras negras. Las hemos fundido y es lo que tenemos aquí, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer con este chocolate? Entonces, vamos a intentar sorprender a nuestros comensales con lo que tenemos en la mesa. Bueno, pues a nuestros espectadores nos vamos a sorprender hoy con... Venga, hoy vamos a hacer unos noodles de chocolate blanco y curry decorados con pistachos y fresas. Esto va a ser, veréis que visualmente es súper atractivo y es otra manera diferente de comer chocolate, ¿vale? ¿Un trampantojo, una especial? Sí, sería un trampantojo. Sería un trampantojo muy chulo. ¿Y qué más? Y por otro lado, vamos a ver la fondue que todos conocemos, o sea, estamos hartos de comer una fondue, que a fin y al cabo fundimos el chocolate, mojamos la fruta y demás. Hoy vamos a, bueno, vamos a darle una vuelta a esa fondue. Yo siempre digo que nos tenemos que divertir con lo que hacemos, ¿no? Y cuando uno se divierte con lo que hace, eso se transmite, ¿vale? Y cuando tú lo transmites, pues eso, la gente alucina, ¿no?, con lo que le está sirviendo. Entonces, vamos a coger el chocolate que hemos fundido, lo vamos a echar encima de unos cubitos de hielo y con eso vamos a crear una escultura. Y con esa escultura vamos a intentar atrapar nuestras frutas, ¿vale? Bueno, 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 ¿cómo suena todo eso que nos estás diciendo? Pues ya está. Me gusta mucho lo que nos estás contando. David, ¿cuántos son los ingredientes, además de chocolate negro y chocolate blanco que vemos sobre la mesa? Tenemos por un lado chocolate blanco, para hacer el primer plato de hoy, chocolate blanco, pistachos que hemos triturado, ¿vale? Los pistachos al triturarlos lo que hacemos es que ganamos ese color verde, el color de dentro, mucho más bonito, y fresas troceadas. Fenomeno. Perfecto. Por otro lado, también tenemos lo que se llama curry para hacer el primer plato. Uy, qué cosa más curiosa, ¿eh? Vale, le da ese toque más exótico, ¿vale? Como más... Que si no queréis curry, queréis ponerle pimienta roja también. No, no, bueno, pues más me sorprende todavía. Ahí lo que queráis, ¿vale? ¿Y para el segundo? Segundo plato tenemos chocolate negro, frambuesas, arándanos, perdón, y fresas, en este caso. Pero la fruta aquí es lo de menos. Como es una fundi de frutas, podemos coger la fruta que tengamos de temporada. Tenemos mandarinas, mandarinas, plátanos, manzanas, lo que queráis. Nos va a dar el toque de color, además, al plato. Eso es. Vale, después veréis también una técnica para poderlo pintar. Nuestra, o sea, hoy va a ser un poquitín más básico. Bueno, bueno, hoy tenemos la lección aseguradísima. Y ya vemos que has puesto, he colocado en unos boles. Y dos ingredientes súper importantes, en este caso, que va a ser un bol con agua bien fría. En este caso tenemos agua que hemos sacado de nevera y le hemos puesto unos cuantos cubitos. Este agua tenemos una temperatura de entre 4 y 6 grados. Bien. Y un bol lleno de cubitos de hielo. Bueno, bueno, estoy deseando descubrir contigo esto que nos vas a enseñar hoy. Chocolate, agua y hielo. Basta, no tenemos nada más. ¿Vale? ¿Vamos al lío? Vamos al lío. Vamos al lío, Rocío. Vamos al lío. Venga. Dale. Mira, por aquí tenemos el chocolate blanco. Vamos a poner Loodles. ¿Cómo lo hemos hecho? Este chocolate lo teníamos en tableta y lo que hemos hecho ha sido trocearlo y ponerlo en el microondas. Cuando tengáis que fundir chocolate en el microondas, tener cuidado de una cosa, que no se nos queme. Sí. El chocolate, si se quema, lo tenemos que tirar. ¿Cuánto tiempo tendríamos que tener aproximadamente? Por cada 100 gramos de chocolate tardaremos en función de minuto, minuto y medio, depende de nuestro microondas. Pero no nos sirve. Sí. Sí, el microondas es muy rápido y a mí me gusta es mucho más limpio que el baño María. ¿A temperatura máxima, media, máxima? A máxima. Pero te explico el truco dónde está. Si tú pones el chocolate, los 100 gramos, en el microondas y le das minuto y medio, cuando llegue el minuto y medio se te habrá quemado el centro y el resto estará por fundir. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponemos el chocolate en el microondas y a los 20 segundos, más o menos 15-20 segundos, lo retiramos del microondas, aunque lo veamos que está igual, le dais una vuelta. Una vueltecita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el microondas calienta del centro hacia afuera. Entonces, pues se calienta en exceso del centro y se quema. ¿Vale? Muy bien. Y así hasta que se funda. Bueno, bueno, bueno. ¿Esto es un par de tabletas aproximadamente? No, aquí tenemos unas cuantas. Aquí, como somos bastantes, aquí hemos tirado la casa por la ventana. Muy bien, muy bien. Entonces, temperatura, súper importante. El chocolate blanco no debemos superarlo de los 40 grados. Para eso nos vamos a apoyar con un termómetro de cocina, un termómetro de carne. Esto es de pincho, ¿vale? Esto tiene un coste muy, muy económico. Y le vamos a tomar la temperatura. La temperatura de fusión sería un máximo de 40 grados. Vamos, que fiebre no va a tener. No va a tener fiebre. No va a tener fiebre. También nos ha faltado nosotros cuando nos remota el chocolate, que nos vamos a poner las botas. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos fundido este chocolate y lo hemos dejado reposar aquí fuera durante un ratito. Entonces, ¿qué ha pasado? Este chocolate ha pasado de los 40 grados que tenía a los 32 más o menos. Aproximadamente. Han pasado 20 minutos desde que lo hemos fundido más o menos. A 32 grados es ideal para lo que vamos a hacer ahora. Ah, pues entonces ya lo tenemos en la temperatura ideal. Aquí no os voy a enseñar qué sería el proceso de templado. Lo vamos a ver con el siguiente, ¿vale? Porque así lo vamos a ver. Vale, pues entonces ya vamos a la obra del todo. Vamos a la obra. Porque bueno, esto ya comenzó a dar sus primeros pasos. Esto ya lo tenemos por ahí. Madre mía, qué ilusión. Es que estés aquí, David. Nada, hombre. Puede mucho ser... Sí, te cuento. Manga de plástico, ¿vale? Manga de plástico de un solo uso. Después veremos también, si no tenemos manga de plástico, qué podemos hacer, ¿vale? Ah, porque te nos vas a dar una alternativa en caso de no tener una manga como esta en casa. Aquí hay que tener salida para todo. Bueno, eso es maravilloso, ¿eh? Venga, entonces lo que vamos a hacer va a ser llenar nuestra manga. Fijaros el movimiento, ¿cuál es? Cogemos la lengua, le damos una vuelta arriba, no carguéis mucho en exceso lo que sea la lengua y así nos permite llevar el chocolate de un lado a otro de una manera limpia, ¿vale? Y ordenada. Bueno, pero esto hay que hacerlo. Esto va a... Ahora, prueba, ¿vale? Yo estoy seguro. Ahora le das vuelta. Venga. El truco está no en darle tantas vueltas, porque si no empieza a caer el chocolate, sino que es en darle media vuelta solamente. Y escucha, ¿y esto cómo lo haces sin hacer así y poner el dedo para... Bueno, eso ya, porque ya el chocolate lo ves como, bueno, como algo ya tan cotidiano que no te prestas a eso. Aunque sí que es verdad que a mí, cuando estoy de vacaciones y demás, siempre me vienen las ganas de comer chocolate, ¿eh? A ver, bueno, yo veo que tú lo haces así, bueno, hago la última y sigues tú, porque si no podemos estar aquí. Ahora lo sacudes un poquitín, eso es, perfecto. Vale, bueno, bueno, bueno. Técnicas para hasta llenar una manga nos estás llenando hoy. Venga, sobre todo, si vais a trabajar chocolate en casa y demás, es súper interesante. Desde luego tú llenas la manga en el cerebro a dos. Conmigo puedes estar. Obre, es normal. Tres programas. Venga. Vale, tenemos la primera. Importantísimo. Una cosita que os comento, siempre que trabajéis chocolate, es trabajar con espátulas de silicona, ¿por qué? Porque hacemos esto, ¿veis? Cuando nosotros, siempre que estamos aquí haciendo, pues para que quede visualmente más estético, y limpiamos los bordecitos, y hace, David, shhh. Y en un momento tienes... Y en un momento ha quedado como lo he hecho el de lor. Como lo he hecho el de lor. Venga. Bien, traemos el agua... Traemos aquí nuestro... Fría. Agua bien fría, ¿vale? Si tenéis agua de la nevera, de la nevera. Yo voy a quitar lo que serían los cubitos de hielo que están por aquí encima. Vale. ¿Vale? Os explico de dónde viene esta técnica. Esta técnica es una técnica que aprendí yo cuando estuve trabajando en París, ¿vale? Porque es una técnica que se emplea mucho ahí en París para hacer decoraciones, donde nosotros, en lugar de agua, poníamos un licor blanco, un licor blanco en el congelador. ¿Qué pasa? O sea, si tú pones un licor blanco en el congelador, los alcoholes no congelan. Entonces tienes un elemento líquido a menos 18 grados o menos 20 grados. Sí. Y no se llega a congelar, porque el alcohol no congela. Entonces hacíamos esta técnica mediante alcohol congelado. Porque así de esta manera no tenías que estar pendiente de la temperatura. Lo tenías siempre a tope. ¿Vale? Bueno. Pero me gusta más con agua. Ah, ¿qué quieres? ¿Por qué? Porque no coge sabor, porque después si lo comen niños no tiene ese sabor al licor y demás. Así para todos los públicos. Eso es, para todos los públicos, que es lo que tenemos que buscar, poder compartir. Pues mira, esto es tan sencillo como lo siguiente. A ver, que se nos cae. Ahí está. Hemos cortado nuestra manga. Además le he dado un cortito pequeño. Sí, pequeño. Para que quede fino. Vamos a hacer los típicos noodles, los fideos chinos, que estamos hartos de ver. Los típicos que hacemos normalmente en casa, ¿no? Los de sobre. Los que vamos a hacer a partir de ahora. Los que vamos a hacer a partir de ahora. Y mira, mira qué cosa. Ahora ponemos la manga directamente sobre el agua, presionamos y cuando cae el chocolate se va creando lo que serían unos nidos. ¡Qué curioso! ¿Lo veis? ¡Qué cosa más curiosa! Es que esto es como si fuera algo mágico. Bueno, Claudio, y además que visualmente es tan importante que no se entre todo por la vista. Pero fijaros cuál es la diferencia entre dosificar el chocolate en un elemento líquido frío que dosificar el chocolate, por ejemplo, aquí encima. Que se fundiría. ¿Ves? No hace el nido. Mira, lo vamos a poner aquí para que lo veamos. Sí, para que lo veáis. Para que se vea el efecto. Si nosotros lo intentamos hacer sin agua, nunca va a hacer el nido. Se nos queda un montoncito de chocolate. Muy bien, muy bien. Y has visto qué fácil es hacer algo. Tú imagínate esto, porque nosotros hemos dicho que vamos a hacer unos noodles, vamos a hacer un postre diferente. Pero tú esto mismo lo haces con chocolate negro, con chocolate con leche, y tienes en casa una crema catalana o tienes en casa un postre que has hecho tú y tal. Le pones esto encima y cómo te queda. Esto lo vas a contar en el próximo libro que tienes ahí a la vista. Ay, ay, esto es uno de los truquillos que vamos a ver en el libro. ¿Cómo se va a llamar el libro? El libro, pues bueno, ¿cómo se puede llamar? Pues pasión por el chocolate. Pasión por el chocolate, porque es lo que... Claro, si es que... De toda la vida. De toda la vida. Pues ya saben ustedes que tienen que estar preparados también. Ahí estamos. Porque dentro de un tempecino nos atraemos todavía... Sí, lo queremos sacar en el mes de marzo seguramente y aprovechar también ya el Día Internacional del Libro, que es el 23 de abril, para la presentación. Pues ya estaremos pendientes, ¿eh? Venga, tenemos aquí nuestros noodles ya, nuestros... y simplemente ahora vamos a emplatarlo. Es que es así de fácil. ¿Ya está? Ya está, ya lo tenemos todo. Tan sencillo como eso. Y luego lo que vamos a añadirle son los pistachos y las... Eso es. Ah, muy bien. Ya hemos cogido ya un bol típico, pues así, pues estilo japonés y demás. ¿Cómo los sacamos del...? Nosotros los sacamos... Bueno, de verdad. ¿Ves? Increíble. Esto, si lo quieres dejar reposar para utilizarlo a modo decoración en algún tipo de tarta o lo que sea, lo dejas secar en un papel absorbente de cocina y después ya lo pones encima de cualquier tarta. Claro, es que esto es súper fácil. Bueno, ninguna lección nos acaba de dar David Pallas. Nosotros lo que buscamos siempre es eso, ¿no? En los talleres que damos, porque estamos dando talleres, cursos por toda España y demás, es primero, en primer lugar, que la gente... Pues eso, intentar transmitirles lo que nos apasiona a nosotros, que es el tema de la pastelería de chocolate. Y en segundo lugar, que la gente se divierta haciendo las cosas, ¿vale? Porque yo creo que eso es muy importante, esa parte lúdica. ¿Y tú cómo te lo pasas con Rocío Arroyo? Porque con ella es con quien vas a estar haciendo todo esto... Como compañera de fatigas, nos la pasamos bomba, nosotros, y la gente nos lo dice, ¿no? Que dices, es que transmitís tanto, porque es que lo vivís como, pues eso, con tanta pasión... Con tanta energía, con tanto buen rollo. Claro, y aparte, Rocío, que ya sabes tú que es un terremoto, pues imagínate, claro, se lleva a la gente de calle. Tan dicha la chera, tan divertida, tan simpática, que además Rocío también está con nosotros, bueno, está siempre... En mis obrojuelas siempre nos gusta también que nos visite y que nos enseñe cosas, porque tiene una sonrisa, además, espectacular, y sabe contarnos también muy bien... Se transmite muy bien, se nota que también es profesora, ¿vale? Se nota un montón, y la verdad que lo pasamos genial. Ahí vamos a poner, ahí. Ahí está. Venga, entonces, tendríamos ya nuestros noodles, y ahora vamos a secar esto un poquitín y vamos al terminal. Oye, pero qué aparente. ¿Qué te parece, ya verás? Me parece magnífico. Venga, ahora... Vale, ¿y ahora qué quieres? ¿Una cucharita? Sí, esto lo vamos a poner así con la cucharita para... Ah, sí, con esto, mira, mejor. Le pondremos un poquitín de curry. ¿Y por qué curry? Bueno, para darle un toque como más exótico. Yo creo que le marida muy bien. En la parte del curry... Lo quiero probar, porque me llama mucha atención. Sí, sí, luego lo probaré, ahora lo vamos a dejar para que lo podamos ver bien. Más que nada para, bueno, porque el chocolate blanco, como es bastante dulce y tal, siempre tenemos que ir a buscar ahí un punto que nos dé ese toque diferente. ¿Esto es para directamente servir y si lo podemos dejar en el frigorífico, si se nos retrasa la visita? Mira, lo ideal de esto es que lo tengáis a temperatura ambiente, ¿vale? El chocolate siempre, recordad que no debemos guardarlo en frigorífico. El chocolate en frigorífico es cuando pierde propiedades. Ah. ¿Vale? O sea, súper importante, si no superamos los 26 grados en casa, el chocolate lo guardáis a temperatura ambiente. Si superamos los 26 grados, si lo tenéis que guardar en nevera, lo vais a poner dentro de un tupper hermético, dentro de una bolsa autofierre hermética, entonces sí, lo ponéis en la nevera. Y antes de degustarlo, lo dejas que se aclimate durante 10 minutos. Porque no sé si te ha pasado a ti, que a mí me ha pasado, que comes un chocolate y no sabe a nada. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está muy frío. Porque está demasiado, sí, como tieso. Eso es, que está demasiado duro. Que está demasiado duro. Entonces, ¿qué pasa? Que los elementos del cacao empiezan a liberarse, a soltar sus aromas y tal, a partir de los 18 grados. Entonces, hasta que tú no calientas ese chocolate, hasta los 18 grados ya te lo has tragado. Cuando te aporta el sabor, son los restos que te quedan en boca. Si pierdes y no. ¿Vale? ¿Quiere le añadimos? Y esto, le añadimos un poquitín de pistacho triturado. Bueno, bueno, menudo. Menudo poste, nos estás preparando. Una receta. Y nada, un poquitín de fresas, si queréis. Pero esto ya va a gusto del consumidor, eso cada uno que lo maride. Si me decías que a pesar de fresas, pues se le pueden añadir otro tipo de frutas que tengamos en casa. Claro. Porque es combinable, claro. Sí, yo este lo he llegado a hacer también. Imagínate con... Espera, limpiamos el plato. Esto se nos ha ensucia un poco. Bien, queda cojido. Lo hemos llegado a hacer con membrillo. ¿Vale? Hemos puesto aquí dentro, en este chocolate, le hemos puesto trocitos de queso de cabra, trocitos de membrillo. Y el chocolate, en lugar de ser chocolate blanco, lo hemos hecho con chocolate con leche. ¿Ah? ¿Vale? Y ya te queda un postre completamente diferente. Bueno, pues aquí queda el primer postre espectacular. Ya veis, que más fácil, imposible. Increíble. Lo voy a poner aquí delante, compañeros, para que lo podáis ver bien. Y ya veis que es muy sencillo, siguiendo las indicaciones de David, pues prepararlo en casa. Podemos jugar. Podemos jugar, siempre en familia, que eso es súper divertido. Bueno, qué gusto. Qué alegría. Fácil. Venga, pues vamos a ver si... Claro. Me encanta. Fácil no, tiraos. Me encanta. Esto lo retiramos ya. Es un espectáculo lo que estamos viendo hoy aquí en Meso Orojuelas. Así que todos muy atentos y no pierdan ni un poquito de las indicaciones que nos está dando el gran maestro de chocolatero, como es David Payas. Venga, vamos a secar la mesa. Secamos la mesa. Perfecto. ¿Por qué? Porque el elemento siempre... La que vamos a dar ahora. Ahora sí, ahora la vamos a liar. La vamos a liar del todo. Yo no lo he visto todavía, pero ya me voy orientando. A decir... Ahora tenemos ya chocolate blanco, ¿vale? Para hacer esto, yo os lo voy a enseñar de la manera tradicional, que es el templado de chocolate, que es donde, dijéramos, es la bestia negra de todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces en los cursos la gente se te acerca, oye, mira, que es que he hecho en casa unos bombones y tal y que no se me despegan del molde, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos que templar el chocolate. Chocolate así como el cristal y como el acero, para que tenga su dureza, para que funcione como tiene que funcionar, tenemos que templarlo. El proceso de templado del chocolate simplemente es cogerlo, lo fundimos a 40, 45 grados, como hemos hecho, y lo tenemos que rebajar hasta los 30 grados en cuestión de 4 o 5 minutos. ¿Y eso cómo se hace? Muy bien, pues eso cómo lo se hace, tirándolo encima de la mesa, ¿vale? Que es como lo hemos visto, supongo, en muchas películas y en muchas historias. O sea, ¿qué es el objetivo? Es el objetivo. Bajar la temperatura, pues el hecho, voy a poner todo esto... Eso es, lo voy a poner todo perdido. ¿Y nos gusta, nos gusta? Venga, vamos, yo creo que este está frío porque lo hemos fundido antes, ¿vale? Yo creo que está bastante frío, entonces a lo mejor lo que voy a hacer va a ser calentarlo un poco, ¿eh? Vale. ¿Veis? Como yo ahora estoy pinchando aquí la temperatura y lo tengo excesivamente frío, está sobre los 28, 27, lo voy a calentar. ¿Cómo lo voy a calentar? O bien en el microondas, o bien con una herramienta de estas que me gustan a mí. Ya sabes que... Te traes un termómetro de estornillador, ¿eh? Sí. No, esto es termómetro de pincho. ¿Un termómetro de estornillador? Venga. Porque es que no, pero esto no lo digo casualmente, es que mire lo que te ha traído. Venga, vamos a utilizar una pistola de calor, un decapador. Esto es una herramienta de bricolaje. Que me has visto que tengo un pelo un poco... Yo casi que con esto no te aconsejo que te vayas al pelo, ¿eh? ¿Qué me lo ves tú? O sea, que no nos vamos a hacer rizos. No. Hoy no. Hoy no. ¿Y esto es...? Venga. Con esto, ¿qué hacemos? Esto lo que hace es darle calor, ¿vale? ¿Cómo se llama? Decapador. Decapador. Sí, es una herramienta de bricolaje que está alrededor de unos 15 euros. Lo compremos ayer alrededor de 15 euros, más o menos. Yo estoy quietecita porque no hace falta, o sea, yo lo que te sujeto me dirás no. No, no, porque así va dando vueltas y no le damos siempre el calor en el mismo sitio. Y de esta manera no quemamos el chocolate, ¿vale? Bueno, vale. Venga. Ya lo hemos calentado, lo hemos subido un poquitín de temperatura. Sí. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer yo va a ser templarlo, ¿vale? Y os explico cómo lo templamos. Limpiamos paredes. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? No lo puedo resistir. Pero eso con el dedo mejor. Yo con la cuchara. Es que es así. ¡Hala! Impresionante. Venga. Impresionante. ¿Este qué porcentaje tiene de cacao? Es que tenemos un 60% de cacao, ¿vale? Tenemos un chocolate del 60%. Venga, tenemos ahí. Ya hemos echado una parte. Habéis visto que no lo he echado entero. Dejo una parte dentro del bol y otra parte la tenemos encima de la mesa. ¿Por qué? Porque si yo echo toda la parte encima de la mesa, si se me enfría en exceso, se me va a bloquear. Entonces, si yo dejo una parte un poquitín más caliente, cuando Río retire este chocolate de encima de la mesa... ¿Le puedes añadir un...? Ese que está caliente hará que me suba medio grado, más o menos, el chocolate, y así lo tengo listo para poder trabajar. Bueno, qué gusto. Es que nada más que está apetitoso viéndolo así. Claro. ¿Con qué lo templamos? Lo vamos a templar con una rasqueta, pues, de pintor. ¿Has visto que más fácil imposible? ¿Vale? Venga, le vamos a dar cuatro vueltas. Y ya lo tenemos. Ya les explicaré cómo hacerlo en casa si no queréis echarlo, como hemos hecho nosotros aquí encima de la mesa. Mira, ahora me vas a ayudar. Me vas a poner el bol. Sí. Me lo vas a sujetar aquí para yo poder retirar el chocolate. Y ahora... Ah, y así lo hemos enfriado. Claro, así lo hemos enfriado. Lo hemos tirado encima del mármol. Ya habéis visto que yo no he tomado temperatura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque depende del color del chocolate y ya se va viendo si está templado o no está templado. Porque tú mirándolo ya sabes la temperatura que tiene David. Es que es de confianza. Es que es la destreza con la que se maneja. Venga, ya hay un truco, un truquillo. La mesa. ¿Vale? Esto es que si no en casa mi mujer me mata. ¿Vale? Si lo dejamos así en casa, vamos, me dice, ya te puedes ir por donde has venido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, con el decapador, o si no le pilláis el secador de pelo a vuestro mujer, que también sirve. Le dais calor a la mesa y el calor lo que hace es fundir otra vez las grasas del chocolate y simplemente pasando un paño lo dejamos como estaba. Y aquí no ha pasado nada. Bueno, bueno, bueno. ¿Sí? ¿Qué te parece? Apañado, ¿no? Me parece increíble. También es verdad que con una incimera como esta se trabaja muchísimo más fácil. Para trabajar el chocolate, hay que deciros que necesitamos una superficie que sea lisa. Podemos templar sobre silestones, sobre mármol, sobre granito, sobre cristal, pero una incimera, por ejemplo, de madera no nos sirve. ¿Qué es mejor, el mármol o el silestone? ¿Es lo mismo? Lo mismo, lo mismo da. El tema es que, por ejemplo, cuando templamos sobre encimeras de acero inoxidable, el problema que tiene el acero inoxidable es que es conductor. Entonces, le cuesta mucho más perder el calor. Claro, esto mantiene la temperatura fría durante mucho más tiempo. ¿Mismo proceso ahora, entonces? Lo mismo. Aquí, sí, un problema. Bueno. Llenamos la manga. Llenamos la manga. Y mientras yo llen la manga, yo quiero comentar, porque, bueno, te hemos visto en Dejasito para el Postre como un mentor, dando ahí grandes lecciones como la que nos estás dando hoy. Sí, no, ahí poco. Bueno, pero con buenos consejos, con buenos consejos. Bueno, estás trabajando, asesorando a diferentes empresas con todo lo que siempre te refiero a temas de gastronómicos y pasteleros. Además, es que, fíjate, bueno, es que tienes un currículum tan espectacular. No, pero ten cuidado. Es que parece que sea mucho más de lo que es. No, 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 no. Cuatro premios importantísimos, o tres premios importantísimos y uno último además. Sí, pero yo tengo que decir una cosa, mira, todo el tema de los premios, y yo siempre lo digo en las entrevistas y demás. Se ha presentado a tres, sí, pero a nivel mundial y está en primerísima línea siempre. Espera, mira, un segundito, que sacamos el exceso de agua que tenemos aquí. Muy bien. Mira, el World Chocolate Master Español, representante en la final mundial en España también, del campeonato mundial, en la Copa de España de pastelera. Bueno, madre mía, es que... Sí, nos lo pasamos bien. Pero yo siempre digo una cosa, y siempre se lo digo a la gente que viene a los talleres, la gente que viene sobre todo a aprender. Bueno, los premios que tienes y tal y cual, digo, para mí el mejor premio que puede haber es que alguien a quien tú le transmitas tu pasión, tu trabajo y tal, sea capaz de ganarse la vida con eso. Y yo en este caso sí que es verdad que eso lo he vivido, en mi propia carne, con un alumno que tuve que estuvo dos años trabajando conmigo en casa, y este se fue a su país, que es de mexicano, y está triunfando en México, en México está triunfando. ¡Qué bueno! O sea, tiene canal propio en la Fox de chocolate, tiene su propia empresa que tiene cuatro tiendas. Entonces dices, para mí eso es un premio, o sea, el resto son tonterías. Madre mía. O sea, eso es mucho mejor. Bueno. Venga, vamos a hacer nuestro coral. Para hacer el coral echamos el chocolate que hemos templado directamente sobre los cubitos de hielo. ¿Vale? Directamente. Directamente. ¿Veis que va cayendo y va haciendo formas súper raras? ¿Vale? Cosa más curiosa. En Canal Cocina, por cierto, que también está diariamente, ¿eh? Sí, en Canal Cocina tenemos un programa... Y vemos también tú cómo haces esas cosas. Sí, 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 sí. En Canal Cocina tenemos un programa diario que se emite a las 3 de la tarde, y ahí es donde se van mostrando todas estas cositas. ¡Madre mía! Son como pequeñas píldoras, ¿vale? De 25 minutos, donde intentamos mostrar, pues eso, nuestro... Me tienes absolutamente embobada y alucinada, ¿eh? Te digo que decir que me encanta todo lo que estamos conociendo. Lo que tenemos que ver es que todo esto lo tenéis que ver... Nosotros lo tenéis que sentir como fácil, como que os atribáis a hacerlo en casa, ¿vale? Y es lo que se intenta transmitir de alguna manera, ¿eh? Que algún elemento que tenemos tan visto como el chocolate... Le podemos dar una forma absolutamente diferente. Es que el chocolate tiene mil formas. Entonces, no solamente es la tableta, que sí, a todo el mundo nos gusta el chocolate, pero si encima te lo presentan de la manera como lo vais a ver, es que ya... ¿Es que nos comemos el doble? Ya, imagínate, ¿eh? ¿Te quedas? Vamos, ¿cómo te quedas? ¿Cómo es? Entonces, ¿esto crees que has sacado es una plancha ahora mismo? Sí, esto, mira, os comento. Esto, yo, claro, en el sentido de la practicidad, ¿qué pasa? Nosotros, en la pastelería, nuestro formato es 60 por 40, son latas muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando yo voy a mi casa, con una lata de 60-40, intento meterla en la nevera y no puedo. Entonces, pues se me ocurrió... Pues, ¿cuál es la medida de una nevera? 30-40. Te vas a la ferretería, le pides que te corten unas placas de 30 por 40, mi segunda casa, y así ya tengo un elemento para poder meterlo en nevera sin distorsionar a nadie. Cada vez que se le ocurre a la ferretería. ¡Hombre, ya me conocen! Mira, mira esto. ¡Guau! Mira lo que tenemos aquí. Y además, en cuestión de segundos. ¿Ves despegando? Sí, sí, ves despegando. El truco también está en que tengáis... Habéis visto que el hielo lleva un ratito aquí fuera, ¿eh? Porque el hielo, como está un poquitín fundido, lo que hace es que ese agua que queda encima del cubito hace que el chocolate se pueda despegar mucho antes. ¿Vale? Tenemos ahí nuestras... ¡Madre mía! Nuestras cuatro cosillas hechas. Ahora le vamos a echar unas cuantas más y vamos a empezar a montar lo que sería nuestra escultura. Te comento una curiosidad de esta escultura, para que tú veas lo que son las cosas. En una de las catas que hice en Donosti, ¿vale? Era una cata súper especial, estuvo Miquel Erenchun y también vino Eduardo Chillida. Me dijo del escultor y quedó alucinado, ¿vale? Porque hicimos una cata... ¡Hombre, pégate de machillida! Claro, imagínate. Claro, yo siempre huyo en las catas. Siempre que me dicen, vamos a hacer una cata, David, y tal, y yo huyo de lo típico, de la cata con el maridaje, con el vino y tal, porque es aburrido, porque a mí me aburre y si a mí me aburre, pues va a aburrir a los que están conmigo. Entonces siempre intentas meter ahí algún guiño o alguna cosita así. Hicimos esta técnica, hicimos la cata de maridaje con el chocolate, con un vino y tal, y lo maridamos también con unos aceites de Jaén espectaculares, ¿vale? Hicimos una cata así a tres bandas. Y cuando llegamos aquí es que la gente alucinaba, ahora veréis, porque es que creas en un momento, creas una escultura que dices, es que parece mentira, que sea tan fácil, ¿no? Es que me parece increíble lo que estamos haciendo hoy, ¿eh? Estupendo. Que por cierto, voy a recomendar a todos que se metan en la página web, en tu página web, davidpayas.com, ¿no? .com, sí. Lo que pasa es que ahora es una página, ahí veréis al David de joven, ¿vale? Porque esa página ya tiene unos de un tiempo, ¿vale? Y estamos en ello, estamos en ello, que supongo que en cuestión de... Pero si no tienes que verlo, yo no voy a ser más guapo. Sí, hombre, que te cuida. En cuestión de, nada, de 15 días, tres semanas, ya estrenamos ya una página. Y tu blog, que estás ahí también, siempre teniendo tus seguidores que tienes en las redes sociales. Es que yo siempre les digo, es que nos podéis seguir por Facebook, por Instagram, por Twitter, por la calle, por donde queráis nos podéis seguir, ¿vale? Ahí nosotros, cualquier duda que tengáis, ahí os la... Y ahora también en Mielsobrojuelas, que por cierto, ¿por qué no nos mandáis la receta que hacéis vosotros en casa del chocolate a mielsobrojuelas.com.es y contadnos cómo os gusta hacer el chocolate, mandarnos una foto del último plato que habéis hecho con chocolate, en fin, para que nos vayamos comunicando entre todos, ¿verdad? Eso, eso, a mí también me las pasáis, ¿eh? Por eso, ¿vale? Venga, acabamos de sacar ya las últimas que tenemos por aquí. Además, que como no pierde el brillo, parece que está todavía... Sí, parece que esté todavía... Con temperatura, calentito, pero no, no, es el efecto del... que se ha quedado, se ha solidificado. Y ahora sí que... Ya ha quedado un poquitín. Lo vamos a... Y ahí, ahí, aquí hay una pincel. Bueno, va, ya está bien. Tira. Listo. Esto ya no lo vas a necesitar, ¿no? De momento, dejémoslo ahí, no. Vale, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos... Lo voy a dejar aquí. Vale, aquí sin ningún tipo de cuidado, fijaros. Es que luego, digo, no sé si hacer mal con el hielo, digo, luego no vamos a quedar todos haciendo figuritas. Hombre, claro, con lo fácil que es esto. Venga, ponemos un punto en medio de nuestro... Bueno, en este caso estamos utilizando un acetato, un plástico, pero podéis utilizar un papel de horno sulfurizado, ¿vale? Y aquí vamos a empezar a crear. Venga, pues cogemos las piezas estas raras. Pues yo qué sé, esta misma... Si empiezas a montar, a dibujar, bueno, a esculpir, a hacer una figura... Eso es, ¿ves? Que te puedas ir a tu aire. Venga. Entonces, vamos a ir pegándole piezas... ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Pues, ¿cómo se pega el chocolate? El chocolate se pega con chocolate. ¿Chocolate con chocolate? Eso es. Tú pones aquí un punto de chocolate, otro por aquí... Entonces, me estaba ocurriendo, porque esto mismo lo podemos hacer también con el chocolate blanco y podemos dibujar con chocolate blanco y chocolate negro. Y chocolate con leche. Si es para, por ejemplo, niños que les gusta más el chocolate con leche y tal, con chocolate con leche. Nos vamos a ayudar de este spray, ¿vale? No es necesario, porque esto en casa simplemente os esperáis un ratito que esto empiece a secar un poco y ya colocáis lo que serían las piezas y se van a quedar pegadas. ¿Pero ese qué spray es? Este spray viene a ser como una especie de nitrógeno líquido. Es el que no lo tenemos aquí. Esto lo compramos en tiendas de pastelería y demás. Hoy en día está la cosa bastante extendida. ¿Podemos acceder también a ello? Sí, sí, sí. Online podéis comprar muchas cosas de estas. Y esto es un spray que sale a menos 45 grados. ¿Qué pasa? Cuando toca el chocolate queda completamente clavado y se nos... Te hemos quedado petrificados, ¿no? Sí, te quemas con esto. Cuidado, ¿eh? Venga. Pues ahora vamos a empezar a pegar. O sea, que eso siempre con adultos... ¡Ey, cuidado! Pero ya se ha quedado. Claro, si es que esto es magia. Esto lo colocas... Y es que además la forma del chocolate te puede servir incluso como recipiente incluso para colocar aquí las frisones y las cosas que tienes preparadas ahí. Bueno, bueno, bueno. Tienes absolutamente maravillada. Has visto que es todo súper sencillo. Con lo que nos has enseñado. De qué manera es verdad tan fácil de trabajar. Y os digo, esto lo uso porque vamos justitos de tiempo y demás, ¿eh? Pero si no en casa esperamos un poco y listo. Con chocolate. Eso es. Una gotita de chocolate. Con una gotita de chocolate. Y un pegotito y otra pieza. Un pegotito y otra pieza. Eso es. Bueno. Venga. Ahí está. Toma ya. Y aquí le vamos a dar ya pues un toque así como más... Venga, más exótico. Pero ya me ven la cara que es que estoy absolutamente... Venga, este ahora lo vamos a poner aquí. Lo malo de esto es que cuando te pidan otro igual, ahí sí que lo llevas chungo, ¿eh? Eso es lo malo, ¿eh? No hay dos iguales, ¿no? Lo digo, yo quiero como el último que hiciste. Pues va a ser que no. Venga. ¡Madre mía! Y este ya te lo pego por aquí. Y ya vamos a terminar nuestra escultura. Bueno, bueno. Vamos a terminar una obra de arte. No hay dos iguales, ¿eh? Todo ese verdad que tiene... No, no, no. Aquí cada uno es de su padre y de su madre. Sí, sí, sí. ¡Qué increíble! ¿Vale? Bueno, seguro que están en casa todos también alucinando como yo. Sí, por aquí. Porque yo creo que estamos todos... Mira, voy a poner esto por aquí que ya no lo vamos a necesitar de momento. Listo. Y ahora simple... Ahora le vamos a dar un toque como metálico, ¿vale? A esto. Vais a ver... Bueno, claro, la imaginación ya aquí puede... Aquí cada uno ya. Voy a preparar, voy a traer este, porque aquí es donde lo vamos a emplatar, ¿verdad? Eso es. Venga, pues le voy a pasar que eso no sé. Venga. Lo terminamos. Esto por aquí. Aquí ya es el tiempo que queráis destinarle, ¿eh? Sí. Yo ya me paro aquí. Increíble. Vale. Fantástico. Queda chulo así, ¿no? Queda muy chulo. Venga. Pues no está terminado. Sí, sí. Vale. Entonces dices, bueno, pues tienes aquí una escultura como un tanto extraña. Vamos a darle nuestro toque. ¿Eh? Nuestro toque con que le vamos a dar. Tenemos aquí colorantes metálicos. Tenemos colorantes oro y en este caso es como un cobre. ¿Eh? Colorante oro y cobre. ¿Vale? Esto es completamente natural. Eso no podemos dar unos polvitas así. Miren lo que te he traído. ¿Listo? También te puedes dar con eso si quieres, ¿eh? Entonces vamos a emplear la brocha de maquillaje, ¿vale? Es una brocha de un pelo muy fino que nos va a ayudar a poder darle un toque de color, ¿eh? Entonces, mira, a mí no me gusta, por ejemplo, el oro, oro, oro. No me gusta. Entonces mezclo siempre lo que son los colores para hacer mi propio, pues eso. Porque ya tienes tú ya tus gustos. Mi propia tonalidad. Entonces vamos a buscar como un cobre más clarito, ¿eh? Un tono cobrizo. Y aquí ahora simplemente lo vamos a, con la brocha, vamos a empaparla aquí. Olos metálicos. Vale, sí, esto es completamente natural, ¿eh? O sea, no os equivoquéis. Un segundo, ahora os lo explico. Sacamos el sobrante y mira. Bueno, 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 bueno. Qué cosa más bonita. Pero qué cosa, qué delicia, qué quesité. ¿Vale? ¿Vale? Aquí, nada, unos toques. Tampoco lo vamos a pintar del todo, porque si no parece como artificial. Entonces dejaremos entrever partes de chocolate y partes como pintadas. Me dijo Alfonso, Alfonso de Vía, que ya sabes que lo tengo aquí a este otro día. Vas a alucinar con David. Y de verdad, Alfonso, qué razón, hijo. Qué barbaridad. Venga. Más fácil. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Increíble. Increíble. Bueno, había... Y mira que han pasado con las fiestas. De verdad. También hay una. Ya lo podemos poner. Esto, sí. Bueno, esto te sirve para cualquier tipo de celebración. Bueno, que estamos todavía... Ahí estáis. Ahí. Venga. ¡Buah! Venga, esto lo planteamos aquí. Sacamos todo esto. Un segundito. Y ahora vamos. Pero bueno, esto luce... Es que de verdad... Alguien llega a esto y no sabe que es chocolate y desde luego no se atreve. Claro. Y espera, tenemos por aquí el pistacho que hemos puesto antes. Entonces... Bueno, una verdadera maravilla. Vamos a hacer como si fuera un bosque. Es que esto también nos puede servir, imagínate. Claro, yo estaba pensando en un árbol antes. Claro, tú imagínate esto en... Como si eres un cuento. En Halloween. ¿Vale? Pues parece que sea uno de estos árboles así como tétricos de Halloween y tal. Pero tétricos es una monería. Bueno, pero también tiene ese rollo así un poco... Venga, el chocolate negro que lo tenemos... Lo has dejado tú por ahí. ¿Qué vas a hacer? Ahí detrás. ¿Qué necesitas? Venga, vamos a pegar ya. Vamos a ir terminando porque ya estamos ya. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar nuestras frutas. ¿Vale? Vamos a coger un papel. En lugar de utilizar otra manga, si no tenéis manga de plástico, pues es tan simple como coger un papel y hacéis vuestra propia manga. ¿Vale? Vale. Y así hacemos ya una manga y con eso podemos resolver si no tenemos la de plástico. Claro. Bueno, misma técnica. Eso es. Bueno, esto es un cucurucho para irse por la calle. Ya, 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 ya. Y el más entretenido. Venga, listo. Venga. Y ya está. Y ahora vamos a terminar pegando lo que serían nuestras frutas. Mira, si quieres me puedes ir tú cortando las fresas. ¿Vale? Las vamos a partir. ¿Las parto? Venga, me cojo una tabla de aquí. Vale. Más que nada para darle pues un toque. Mira, le quitamos la parte de atrás y las partiremos en cuatro. Vale. Venga. Y yo lo que voy a hacer va a ser ir pegándole aquí lo que serían las frutas. ¿Vale? Vale. Venga. Bueno, bueno, bueno. Estoy encantada, la verdad. Colocamos. Y por supuesto, no pierdan la nota informativa de los cursos que David y Rocío Arroyo están dando por España y por el extranjero, porque sabéis que estáis viajando mucho. Sí, mira, este fin de semana estuvimos aquí en Ciudad Real, que aquí estuvo Rocío, lo movió y tal, y nos funcionó muy bien. Estamos dando cursos en Italia, viajamos cuatro meses al año a Italia, donde tenemos un cliente y estamos, pues cada lunes nos pueden encontrar en una ciudad diferente en Italia. Estamos en Roma, Milán, Cerdeña. A mí me va a dar mucha pena cuando me sois. ¿Cómo que te va a dar pena? Esto es para comérselo. Pero si está tan bonito. Hombre, pero es para eso, claro. Esto nos pasa mucho, ¿eh? Cuando tú haces alguna pieza así de chocolate, cuando haces alguna cosilla así para regalar, la gente se lo guarda. Digo, no, no. ¿Y esto entra dentro de tus planes de investigación y desarrollo cuando estás continuamente ahí? Bueno, no, esto es más juego. Esto es más juego, ¿eh? Que otra cosa. Yo aquí es donde... Bueno, en los talleres es donde me lo paso bien. ¿Por qué? Porque es lo que siempre les digo yo a la gente. No es solamente lo que yo os puedo enseñar, sino lo que también ellos te enseñan. Porque muchas veces en los talleres la gente te explica, pues oye, es que yo lo hago de esta manera o de esta otra y tú jamás hubieses caído que se pueda hacer de esa manera, ¿no? Y aprendes, entre todos aprendemos de todos. Bueno, así ya nos va el tiempo, pero... Venga, estupendo. Bueno, es que yo me quedé decorando 20 árboles más o 20 esculturas más. Ahí lo tenemos, listo. Porque me parece increíble. Sí, vamos a rematar por ahí. Estos, por un lado, los noodles de chocolate blanco al curry, aceite de oliva virgen con aceite de oliva virgen, con frambuesas y pistachos. Eso es. Y, por otro lado, este fundir es en escultura de corales, de chocolate, de fruta. Ahí lo ponemos delante. Eso es, que se ve ahí. Retiramos esto. Lo muevo aquí, compañeros, para que lo podáis coger bien. Va. Vale. Me parece una verdadera obra de arte lo que estás haciendo. De verdad, David Payas, un verdadero placer. No, el placer ha sido mío. He venido aquí y me lo he pasado bomba. Una lección magistral a la que nos ha dado un maestro como es David. Un beso grande. Venga, enorme. Enorme. Te seguimos con tu libro, con tus cursos, con tu canal. Os espero. Bueno, tenemos muchas cosas para seguir aprendiendo. Nos despedimos aquí en Besos de Ojojuelas. Ya saben que la diversión siempre está asegurada. Besos y adiós. Chao. 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 Chao.